Ok mi gente, este ejercicio es un reto, te invito a que le eches un vistazo, analízalo, interprétalo, trata de particularizar, particularizar es meter valores a ver qué es lo que sucede, pero eso sí, hazle una buena interpretación al enunciado, ¿de acuerdo? Pausa el video justo acá, ¿listo? Ya lo hiciste por ti mismo, ahora nos toca a nosotros y vamos a comparar resultados, ¿ok? Empecemos. ¿Qué es el enunciado? Se disminuye la producción y solamente imprime ahora Q páginas por hora, cuidado que antes nos decía que eran P páginas en T horas, T puede ser cualquier cantidad de horas, solo que en este momento ahora son Q páginas por cada hora, no por T horas sino por cada hora, cada hora. Ahora, se adquiere una nueva fotocopiadora para suplir el déficit, es decir, para que quede nuevamente en el rango en el que estaba. ¿Cuál es la expresión del número de páginas que la segunda, es decir, la fotocopiadora nueva debe imprimir por hora para que quede nuevamente el mismo rango, ¿ok? Ahora bien, voy a escribir aquí algebraicamente con letras algo y vamos a particularizar, vamos a meter valores para entender qué es lo que se está haciendo, ¿de acuerdo? Atención por favor, suelta todo, déjate llevar, concéntrate en lo que te voy a explicar en este momento porque necesito de tu concentración. A ver, ya sabemos que el total de páginas, ok, total de páginas, vamos a poner así, total de páginas en T horas son P, ¿de acuerdo? Cuidado con esto, voy a resaltarlo, ¿de acuerdo? Ahora, atención, si se disminuye la producción, tú necesitas que tu producción vuelva a ser esta, siempre te dé esto. Mira que el total de páginas en T horas de esa primera fotocopiadora, así como dice allí, es P páginas en T horas, esta es tu producción ideal, ¿de acuerdo? Entonces, resulta que la segunda fotocopiadora, atención, la segunda fotocopiadora, dice, mira, ¿cuánto tengo que imprimir yo para poder llegar a esto? ¿Pero qué es lo que sucede? El déficit, el imperfecto que tiene esta primera fotocopiadora, el imperfecto que tiene es que ahora dice que disminuye la producción y solo imprime Q páginas por hora. Entonces, al final, vamos por así, al final, cuando se hace el imperfecto, cuando está mal a la primera impresora, produce Q páginas. ¿Cómo se representa eso? Si yo quisiera saber en esas mismas T horas, en esas mismas T horas, ¿cuántas páginas puedo imprimir? Imprimir, atención, si tú sabes cuánto es Q y lo multiplicas por la cantidad de horas, ¿sabes cuál es la nueva cantidad de páginas que puedes imprimir? Mira que esto es Q páginas por hora, aquí es en T horas. Entonces, si esto es por hora, esa cantidad Q, al multiplicarla por esta cantidad T, nos da la impresión que tú estás teniendo en este momento, ¿de acuerdo? ¿Cuál cantidad de páginas impresas tienes? Atención a lo que voy a escribir aquí. Resulta que tú en este momento tienes Q por T, estás imprimiendo esa cantidad, pero a esto tú le tienes que sumar, atención a aquí lo que te voy a decir, a esto tú le tienes que sumar una cantidad de páginas que la segunda impresora tiene que darte para que la producción nuevamente sea P. Aquí está la clave, mi gente. Atención a esto, por favor. Entonces, ¿pero qué es lo que tú tienes aquí? Esto es cantidad de páginas y esto es en T horas. Quiere decir que esto, mira, quiere decir que esto lo puedes pensar por separado. Páginas por hora. Aquí vamos a tener entonces una cantidad de páginas por las mismas T horas. Esa cantidad de páginas por T horas, esa cantidad de páginas que es la que estamos buscando por T horas, tiene que ser igual a P. ¿Por qué lo separe así? Porque mira la pregunta. Dice, la expresión que representa el número de páginas. Esto. Tú tienes que buscar qué cosas colocas aquí, número de páginas que la segunda debe imprimir por hora. ¿Por qué por hora? Porque esta es la cantidad por hora. Cuando tú la multiplicas por T, tienes básicamente lo que estamos buscando, que es esta P por esas T horas en total. Espero que vaya quedando ya más claro el asunto. Esta expresión que está aquí es la ley. Esto es clave. ¿De acuerdo? Ahora bien. ¿Ahorita qué es lo que vamos a hacer? Resulta que tú básicamente podrías llegar a despejar de aquí. La cantidad que tienes aquí, pues la puedes despejar. ¿Me sigues la idea? Si tú despejas eso, no habría ningún tipo de problema. Puedes saber qué valor colocas allí. Y eso es una ecuación. Entonces tú puedes llamar a esto X. Atención. Tú puedes llamar a esto X. Y esa es la cantidad que tú estás buscando. La cantidad de páginas que se va a multiplicar por T horas. Que esa es lo que va a producir la segunda fotocopiadora que al sumarse con lo que ahora la primera fotocopiadora cojeando está imprimiendo. Esa suma me va a dar la producción que teníamos al principio. Y despejas la ecuación. ¿Ok? Vamos a despejar la ecuación y luego te voy a enseñar cómo puedes ir probando particularizando. Lo que quería era que llegáramos del enunciado a esto. Que tú lo entendieras de lleno. ¿Ok? Mira que T lo puede sacar factor común del lado izquierdo. Vamos a despejar es X. ¿Ok? Si T lo saca factor común del lado izquierdo, tendrías a T que multiplica a Q más X. Q más X. ¿Y eso es igual a quién? Al valor de P. Esa T que está multiplicando, como queremos despejar es X, la T pasa a dividir. Si la T pasa a dividir, quedaría acá de este ladito, P entre T. Este paréntesis ya no es necesario. Y esta Q que está de este lado, voy a colocarla así mejor, Q más X. Y esta Q que está de este lado positiva, pasaría negativa. ¿Y qué queda aquí? P entre T menos Q. ¿Qué acabamos de encontrar? ¿Cuál es la cantidad de páginas? ¿Cuál es la cantidad de páginas? Que se deben imprimir por hora para que al multiplicarla por esta cantidad de tiempo y al sumarla con esto me dé P. Este sería el despeje. Ahora vamos a meter valores. Vamos a meter valores. Espero que hayas entendido el despeje. Que entiendas de dónde salió esto. Ahora vamos a meter números en el asunto. ¿Te parece? Mira. Resulta que el total de páginas en T horas, vamos a poner que son, vamos a poner números bonitos, 100 páginas. Vamos a colocar acá, quiero producir 100 páginas. ¿Ok? Son 100 páginas y la cantidad de horas, vamos a colocar que son 2 horas. ¿Te parece? 2 horas. No, vamos a poner otro número más bonito, 10 horas, para que sean bastantes. Y porque 100 y 10 tienen que ver uno con el otro y cualquier cosita puede ayudar con las cuentas. Ahora, la primera impresora disminuye la producción, pero esto es cantidad de páginas por hora. Luego cuando tú multiplicas eso por 10, atención, que la cantidad T, va a bajarte aquí, quedaría esa cantidad por 10 para saber cuánto produces nuevamente. Q tiene que ser un valor aquí que cuando lo multipliques por 10 tiene que darte menos de 100 para que la primera fotocopiadora se dañe. ¿Ok? Vamos a poner que Q es 2. ¿Te parece? Ahora, cuando se daña, tú sacas son 2 páginas por hora nada más. Que cuando tú multiplicas 2 por 10, que son la cantidad de 10 horas, 2 por 10 apenas tienes 20. Entonces, tú antes 20 páginas. Tú antes sacabas, atención a esto, tú antes sacabas 100 páginas y ahora sacas 20. Una nueva fotocopiadora, ¿cuántas páginas tiene que sacar para que vuelvas a tomar 100? Si estás sacando 20 para llegar a 100, la segunda fotocopiadora tiene que sacar 80. Entonces, mira para acá. Q por T, que es esta cantidad, son 20 páginas, que es lo que en el fondo, voy a ponerlo aquí, 20 páginas que en el fondo la fotocopiadora 1 está sacando. Ok, a esto tengo que sumarle una cantidad X que cuando lo multiplique por 10, que son las horas, debe darme nuevamente 100, las 100 páginas. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué valor tiene que ir aquí? ¿Qué valor tiene que ir aquí? Que cuando tú la multipliques por 10 y le sumes 20, de 100. ¿Cuánto le falta al 20 para hacer 100? 80. ¿Y qué número pones aquí que multiplicamos por 10? De 80, 8. ¿De acuerdo? Entonces, el número que tiene que ir aquí es un 8. Mira qué pasa si tú tienes aquí este valor de X. ¿Cuánto era p? P era 100. ¿Sí? ¿Cuánto era t? T era 10. ¿Cuánto es 100 entre 10? 100 entre 10 es 10. Cuando le restas Q, que es 2, mira que efectivamente 100 entre 10 es 10, menos 2, da que X vale 8. Conclusión, esa expresión es la cantidad de páginas que tiene que sacar por hora la segunda fotocopiadora para que eso cumpla. Entonces, por eso es que esto se puede escribir de esa manera. ¿Queda claro? Entonces, mira, tiene su complejidad, pero la idea es dejarnos llevar y buscar entender qué es lo que está sucediendo. La clave está aquí. ¿Ok? Nos vemos en el siguiente ejercicio. Espero que haya quedado claro. Las asesorías las tienes para ti a tu disposición. ¿Ok? Chao.